Música Ella es tan linda y tan buena de corazón Cuando me habla siempre tiene la razón Lleva en sus canas la experiencia del amor Que me ha brindado sin ninguna condición A ella la adoro yo tanto Que un simple abrazo me hace llorar Al saber que está a mi lado Y que el mañana ella me faltará Para ella van estos versos Que hoy le entrego con mil besos Que mi Dios me la proteja Bella por siempre mamá Bella por siempre mamá Música Nunca tendré como pagarle a esa mujer Las enseñanzas para el camino emprender Y en mis problemas a no desfallecer Música A ella mi vida hoy se la quiero brindar Y aquí en mi alma siempre la voy a llevar Ella es un ángel Ella es un ángel que mi Dios quiso mandar Para cuidarme como piedra de un altar A ella la adoro yo tanto Que un simple abrazo me hace llorar Al saber que está a mi lado Y que el mañana ella me faltará Para ella van estos versos Que hoy le entrego con mil besos Que mi Dios me la proteja Bella por siempre mamá Bella por siempre mamá Ella es un ángel que miья Ella es un ángel que mi Jedi Y que tu fin yo o no En mis manos de Dios me la proteja Gracias.